La Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Jucar Centro se encuentra en una situación crítica tras los acontecimientos ocurridos en la última asamblea celebrada el 18 de octubre, en la que cuatro de los mayores ayuntamientos que participan en la entidad decidieron abandonarla. El que entonces estaba como presidente en funciones de la asociación, pues nos intentó imponer un voto dentro de... cuando íbamos a hacer el tema de las votaciones para elegir el presidente de la asociación, intentó imponer un voto él, entonces sin darnos opciones a poder reclamarlo, sin dejar al secretario de la asamblea, de la Junta, explicarse si ese voto podría ser válido, no podría ser válido, o sea, nada, nada, se puso en un plan prepotente, en un plan dictador, y nosotros viendo esa postura lo que no podíamos era continuar con las conversaciones, no salimos directamente. En una primera asamblea los candidatos a la presidencia propuestos por socialistas y populares empataron a votos, por lo que se decidió convocar una segunda reunión. Por el PP el candidato era Juan José Grande González, teniente alcalde de Minaya, y por el PSOE Juan Manuel Vandelvira, teniente alcalde de Barrax, a quien hoy se nos negaba desde su ayuntamiento poder contactar con él. Tuvimos unas conversaciones los dos presidentes, hicimos unas propuestas, la propuesta mía o la del Partido Popular en este caso era la de que la presidencia la acogiéramos nosotros y la vicepresidencia la tuvieran ellos, todos siempre mirando el bienestar de la asociación, dentro de ese empate, pues si todos los que estábamos allí decidimos que fuese así, que tuviéramos un empate, pues poder compartir la directiva de la asociación. Ellos no vieron bien esta propuesta y la que ellos hicieron es la de dos años gobernar, ser presidente él y dos años ser presidente yo. En aquel momento, pues no lo vimos nosotros tampoco justo. El conflicto llegó cuando hubo un desacuerdo entre Justiniano Muñoz, hasta entonces presidente, y quien presidía la reunión, y los representantes de municipios con alcaldes del PP. La interpretación acerca de la representación de una de las asociaciones fue zanjada por Justiniano Muñoz, de forma que indignó a los populares de Villarrobledo, La Roda, La Gineta y Minaya. Nosotros expusimos nuestras condiciones, nuestra teoría, ellos expusieron la suya y Justiniano, pues en este momento, presidente o presidiendo la asamblea, que no sé hasta qué punto él la podría presidir, porque no es representante de ningún ayuntamiento, puesto que Minaya no está, sí lo hizo por UPA, él llevó su representación por UPA, no entiendo tampoco este hombre, el tema de agricultura, cómo lo lleva, pero bueno, llevará, el caso es que UPA lo nombró a él representante y él formaba parte de esta asamblea. Y él, pues decidió, decidió desde un principio que su postura era la que valía y su postura la que valía y que el voto ese tenía que ser el que él hizo. Permanecieron en la reunión los de Tarazona de la Mancha, Barrax, Villalgordo, Fuençante, Montalbos. El portavoz rodense Constantino Berruga aseguró que la actitud de Justiniano Muñoz, que ni siquiera debía haber estado en la presidencia, al no ser representante de ningún ayuntamiento, fue caciquil y prepotente. El PP ha anunciado que se va a impugnar esta asamblea a la vez que se plantean continuar en la asociación.